Cristian de la Torre Técnico de la Disciplina de Hockey, vinieron campeonando en la ciudad de Quito. ¿Y aquí sus declaraciones? Sí, bueno, en verdad el campeonato fue bastante difícil. Gracias a Dios, gracias al esfuerzo de todos los chicos, logramos llegar invictos a ser campeones nacionales, ganándole a la provincia de Guayas, ganándole a la provincia de Pichincha y ganando también a la provincia de Azuay. Entonces eso es bastante motivante porque es el esfuerzo de todos los días que hemos entrenado. Como bien dijo Brian, Brian Carvajal es el capitán del equipo juvenil, Andrés Baca es el asistente, el primer asistente de la línea 2. Entonces ellos palparon justamente en carne propia como es el esfuerzo de un campeonato nacional, la motivación, la entrega que tienen que tener. O sea, ellos pusieron todo en la cancha y bueno, ahí estamos los resultados. Somos campeones nacionales y hay que mantenerlo ahí. ¿Y esperabas este triunfo o esperabas que este sea un partido de paso, no más porque cada partido se va adquiriendo experiencia? ¿Esperabas esto o los muchachos que te dieron una sorpresa con este triunfo? No, la verdad, la verdad yo sí me esperaba llegar a las distancias, a las primeras distancias. Yo les decía aquí justamente a los chicos que no podemos regresar a Pastaza sin tener siquiera por lo menos la medalla de plata. Entonces nosotros fuimos enfocados justamente a llegar a los primeros dos lugares y en el partido de Pichicha se demostró quién tiene más entrenamiento, quién tiene más táctica, quién tiene más deseo de ganar. Y el equipo de Pastaza le ganó, remontó el marcador, como dijo Brian, estando 2-0 abajo y ganamos 3-2 el segundo partido. Ahora, ¿qué le dices a tu equipo? A mi equipo, simplemente que sigan con esos ánimos, que sigan con esas ganas de jugar hockey. El equipo, como te conté la anterior vez, estaba conformado por chicos y chicas. Obviamente fueron como 6 mujeres y 6 varones, de las mejores obviamente en cada categoría. Se unieron. Entonces el llamado simplemente a que vengan, que sigan entrenando, sigan participando, sigan dedicándose sin descuidado obviamente los estudios. Y bueno, hacer también un llamado a las autoridades porque somos campeones nacionales, obviamente, pero si ponemos a comparar esta cancha de aquí que teníamos y justamente hoy conversábamos con los chicos, decía, mira, imagínate, esta es una tercera parte de la cancha de allá de Cuenca. Entonces sí, necesitamos justamente un espacio adecuado para poder desarrollar esta disciplina y esperemos que por lo menos Federación, qué sé yo, Municipio, Consejo Provincial, se den cuenta de los logros que se ha tenido. En resumen, este año 2013 tenemos en nuestro poder 7 trofeos. Todas son segundos lugares, terceros lugares, primeros lugares y el último, qué sé yo, como campeones nacionales. Entonces sí es motivante y sí vale la pena que otros dirigentes también se interesen en esta disciplina. ¿Y a qué es lo que se va a hacer el próximo año en la planificación del foque? Bueno, justamente yo tengo una reunión la próxima semana allá en Quito para realizar, digamos, el calendario de los juegos que se van a hacer en el 2014 y obviamente para poder ponerles en el POA de la Federación para que no pase lo que la última vez nos pasó, que no tuvimos el apoyo. Entonces ya con mayores recursos se están planteando dos salidas internacionales al vecino país de Colombia en el cual se jugaran las Interligas. Entonces aspiramos llegar allá con el equipo, con el club. Informa Juan Carlos Ferranillo para Mundo Deportes.